Yo renuncié porque recibí una amenaza de no sé de dónde, la verdad que no tengo ni idea de dónde viene, pero, y también quiero decirle a la gente que renuncié también porque la verdad me cansé también de todas las cosas que está pasando en el barrio, que también la parte del municipio, que no tenemos respuesta de nada, yo por lo menos no tengo respuesta, la parte de la elección social porque toda la gente acá me dice que yo cobro un sueldo, que la municipalidad me da mercadería para repartir a la gente, eso es lo que me dice la gente acá en el barrio, pero no es así, eso es la verdad, todo es una mentira porque yo tengo pruebas de que no, y también ellos no me ayudan como debe ser para arreglar la situación del barrio, porque directamente ellos vienen, hacen todos los quilombos, o sea, bueno, vamos a decirle para hacer la respuesta, pero bueno, después me quedo yo con los quilombos, viste. Bueno, esta amenaza que recibiste fue mediante un llamado telefónico, un mensaje, ¿cómo fue? Sí, una llamada telefónica, sí. ¿Qué te decías específicamente? Bueno, me dice que yo ando haciendo las cosas que no tengo que hacer, que, bueno, o sea, no tiene sentido directamente, pero tampoco a mí me gusta que me haga eso, viste, no, no, no. La verdad que no, prefiero retirar, viste, hoy me fui a presentar mi renuncia, la acción social, hablé con Darío Aguirre, y bueno, la verdad que prefiero dejar así la cosa, viste, que no, no, yo no tengo, como dice la gente, tengo un sueldo, y es una mentira que eso, yo no tengo sueldo, no, yo estoy gastando plata en mi bolsillo para salir adelante, todo lo con los proyectos que hago, y, bueno, y todo, de momento ahora va a quedar todo así, porque no sé qué va a pasar después, o sea, yo la verdad que no, cuando me retiré del cargo, ya no sé más qué va a pasar. ¿Es la primera vez que recibe amenazas? Sí, la primera vez, sí, pues yo tengo familia que no tengo, no puedo estar perdiendo mi tranquilidad por culpa de la gente, viste, porque no sé de dónde viene esa llamada, no sé qué es lo que intenta hacer, no sé, pero bueno, prefiero retirarme nomás y quedarme tranquilo en mi casa con mi familia, viste. ¿Qué está pasando en el barrio para que se vea tan complicado el tema de la reeducación de familias? Y la verdad que hay muchas cosas, que viene parte del municipio, según lo que yo interpreto, viste, porque no se puede hacer una reunión en el barrio, que el presidente Barón no se entere de lo que está pasando, que la gente me dice que viene parte de la municipalidad, o directamente de la acción social, que todo lo que está pasando, viste, porque yo tenía que estar enterado de lo que están haciendo en el barrio, y la verdad que no estoy enterado de lo que está pasando, viste. ¿Quiénes son los que realizan esas reuniones y no le avisan a usted? Y asegúne lo que me dice la gente, la que es presidenta del barrio, que es Cecilia Soto, pero la verdad que no sé, no sé qué sentido tiene lo que ellos están haciendo, porque no me comunican lo que está pasando, viste, no. La verdad que todo atrás están haciendo, viste, y a mí no me gusta tampoco eso, entonces por eso prefiero retirarme y si ellos se van a hacer cargo de eso, que se haga cargo de ellos, viste. Bueno, y en cuanto a justamente la situación del barrio, ¿cómo se están haciendo las mensuras? ¿Se está reubicando? ¿Está difícil? ¿Hay más intrusos? Y sí, la verdad que hay gente que está entrando, gente que está vendiendo, y que también la gente dice que yo estoy vendiendo, y yo no estoy vendiendo nada, la verdad que no, porque si yo quería vender, hay gente que me viene a ver si un auto cero kilómetros por un terreno acá, y yo no vendo porque no voy a perder mi dignidad por un auto, viste, y no voy a vender tampoco. Y bueno, la verdad que el tema de la inmensura, sí, yo hablé con, todavía que ayer estuve hablando con el arquitecto, y de vuelta, y me dijeron que iban a entrar, pero ahora que yo me derretí del cargo, no sé qué va a pasar. Según lo que trascendió, cuando se hacían las mensuras, automáticamente aparecía alguien y ocupaba ese lugar ya sin estar en el censo, ¿esto ocurre? Ocurre, sí. Hay mucha gente que está sin censo y que está ocupando un lugar que no tiene que ser. Pero bueno, eso yo hablé con la municipalidad, que ellos se hagan cargo de eso, porque yo no puedo, yo no tengo la autoridad de hacer, pero tampoco ellos solucionan ese problema, entonces capaz que en ese sentido también, por esa parte viene la amenaza, viste, que es lo que me está pasando a mí, viste. ¿Alguien está apañando este negocio inmobiliario que se armó en este lugar? Claro. Y creería que sí, tendría que ser así, porque no van a hacer una cosa que no, que no, o sea, la verdad que no sé de dónde viene todo eso, eso, viste, eso no, 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 no me estoy enterando de eso, pero hay algo que se está haciendo por parte de atrás, viste, sí. Y esto obviamente perjudica a los vecinos que están con mucho más tiempo en este lugar. Exactamente, sí, porque nosotros cuando hicimos el censo, nosotros hablamos con la gente que iba a hacer 15 por 30 los terrenos, o sea, todos sabían, pero en ese momento cuando se hizo toda la mensura, la gente no quiere ceder, o sea, quiere quedar con lo que tiene, viste, pero se habló de eso, que no iba a hacer así. ¿Y esto podría llevar a que se complique la situación de manera tal que pueda haber hasta, como hubo la semana pasada, ataques, agresiones, amenazas de muerte inclusive? Y sí, porque también se mete, también el pueblo obrero también que están ahí en ese sentido, que yo cuando leía, cuando íbamos a reubicar con la acción social a la persona que estaba ahí en el bañado, bueno, ahí aparecieron todo lo que es parte del pueblo obrero, y que ellos, entonces Norma le dijo a ellos que, bueno, si ellos se van a meter, que ellos se hagan cargo de hacerle la casa o algo así, viste, le dijo Norma, eso sí, escuché que le dijo, pero ahí Norma le metió también a la gente, en un terreno ajeno, y bueno, aparece el dueño, y bueno, ahí se armó todos los quilombo, viste, y sí. Es preocupante, ¿no? Es preocupante, sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en adelante, porque después que mi renuncia, no sé lo que va a pasar, porque hay que se tiene que dar un comisión nuevo, para eso cuesta también, y creo que va a quedar todo así la cosa como está. ¿Tu renuncia es indeclinable? Sí, no, ya mi renuncia ya está hecha, ya no vuelve más, así es que ya está, ya me decidí, sí es que.